Es un trastorno muy común en los adultos jóvenes y en Puerto Rico las mujeres están en proporción de 4 a 1 con relación a los hombres. La esclerosis múltiple se da cuando la sustancia que recubre a las neuronas se daña y la habilidad de los nervios para conducir las órdenes del cerebro se detiene. Se presume su causa puede estar vinculada a los virus. La mononucleosis o conocida la enfermedad del beso que es un virus o hay otros virus como los herpes que pueden acelerar el proceso. Hay varios factores que nos pueden predisponer. Encontramos en nuestra investigación que los pacientes de esclerosis múltiple, el 80% tenían deficiencia de la vitamina D y ahora ya se sabe que es un posible factor predisponente. Entre los síntomas se encuentran el hormigueo, la picazón, el entumecimiento, pérdida de fuerza en brazos o piernas, además de visión borrosa. Es una condición que puede incapacitar y también es degenerativa. La combinación de un diagnóstico temprano en conjunto con un tratamiento multidisciplinario está dando excelentes resultados, sobre todo porque está deteniendo la progresión de la enfermedad. Un paciente que está en su tratamiento, que cumple la terapia, que se toma su pastilla o que se inyecta o que se infunda adecuadamente y que hace su ejercicio moderado, va a tener una vida plena con sus actividades diarias, rutinarias, como cualquier otra persona. Este trastorno es más prevalente en climas templados que en los tropicales. ¡Gracias! ¡Gracias!